Música Hola buenos días, miren este hoy voy a preparar un pastel de fresas con crema Voy a usar de esta harina que ya viene preparada Aquí los ingredientes dice que use una taza de agua, media taza de aceite vegetal y tres huevos Bueno, aquí tengo ya estos ingredientes Para la crema voy a usar esta, la crema espesa, crema batida, heavy whipping cream Son 473 mililitros Esto lo voy a batir con dos cucharadas soperas de azúcar Aquí tengo las fresas que voy a usar, más o menos unas, le voy a poner unas 20 fresas Y esta miel que voy a usar, ya la preparé en el video anterior donde hice fresas con crema Y si gustan mirar el video, ahí preparé esta miel Miel o sirup o almíbar Bueno, si no quieren usar de esta miel, si no quieren prepararla Yo compré esta, miren También es lo mismo, nomás que esta viene muy dulce Y acá la otra yo la preparo a mi gusto, verdad Esta viene muy dulce Bueno, ahorita voy a preparar el pan primero Bueno, empezamos poniendo la harina Una taza de agua Una taza, son 8 onzas Media taza de aceite 4 onzas Y los 3 huevos Ahora lo voy a batir ¡Gracias! y bueno pues lo batí como unos tres minutos en tres minutos ya se deshicieron las bolitas y está listo ahora lo voy a pasar al molde bueno voy a usar este molde que mide 7 pulgadas de diámetro y le voy a poner aquí el al fondo un papel encerado vamos a ponerlo así para que no se me vaya a salir la mezcla aquí voy a poner el pan de todo modo le voy a poner algo de mantequilla aquí para que no se me quede pegado no se me van a poner en un carnet en un niño lo voy a ponerse y así ya está así a bueno el horno ya lo tengo listo a 350 grados va a ser como por unos 35 minutos va para el horno bueno ahora vamos a hacer la crema en lo que sale el pan vamos a poner la cajita de crema este traste lo tuve en el congelador para que esté bien frío para que salga con mejor consistencia a la crema lo puse como una hora en el congelador y está bien frío yo le voy a poner las dos cucharadas son dos cucharadas soperas de azúcar si ustedes lo quieren más dulce le pueden poner más pero a mí con esta cantidad me gusta cómo queda lo voy a batir por 7 minutos miren ya así ya quedó la crema bien espesita miren está en lo que está el pan la voy a poner en el refrigerador porque para ponérsela al pan el pan tiene que estar bien frío porque si no se va a derretir esto bueno vamos a esperar un ratito bueno miren me duró 45 minutos ha de ser porque está está algo hondo mide como dos y media pulgadas de alto bueno vamos a esperar que se enfríe para ponerles la crema y las fresas bueno pues ya le quité el molde entonces ahora vamos a quitarle esta parte de arriba para que nos quede derechito el pan y ahora lo que vamos a hacer vamos a partir a la mitad porque lo voy a a querer con la crema por dentro y crema aquí arriba darle la mitad que tratar de que se nos vaya en parejito para que no me vaya a caer quedar más delgadito de un lado entonces vamos a quitarle esta parte ahí se me cortó bueno ahorita se la acomodamos todavía está un poquito caliente aquí por dentro vamos a esperar otro ratito más que quede bien frío bueno pues ya está listo vamos a acomodarle la crema bueno pues ya está listo vamos a pasar el salón bueno pues ya está listo va a la gente ya está listo va a salón para que este salón ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora vamos a ponerle más crema aquí. ¡Gracias! 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 Tengo aquí como una especie de jeringa que es especial para poner el betún, la crema. Este lo vamos a llenar con crema. Esta jeringuita la compré allí en Walmart. Allí donde están las cosas para fiestas. Donde venden las bolsas de regalo. Allí está. Allí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!